El ranchito que no ha abandonado desde el cabrón, desde el cabrón, desde el cabrón. El cabrón de la montaña se está tan calentando desde el cabrón, desde el cabrón, desde el cabrón. El cabrón de la montaña se está tan calentando desde el cabrón, desde el cabrón, desde el cabrón. El cabrón de la montaña se está tan calentando desde el cabrón.